Bienvenidos. Hoy les estoy mostrando la funcionalidad de Blitz Report para Oracle EBS. Blitz Report está disponible dentro del menú de navegación de EBS. Y también puedes acceder a él desde este icono de Excel. Así puedes abrir la pantalla de Blitz Report y se abre el informe que se ejecutó justo antes. Para ejecutarlo, haz clic en el botón Ejecutar y se abrirá el archivo de Excel. El archivo de Excel está preformateado. Tiene la primera línea fija y el autofiltro configurado para que puedas empezar a trabajar con los datos de inmediato. Y también puedes crear tus propias plantillas de diseño. Por ejemplo, si te gustaría ver solo columnas específicas en el informe, entonces puedes seleccionar las columnas así. Y puedes reordenarlos y la próxima vez que ejecutes un reporte es, tienen solo estas columnas que has seleccionado. Y también puedes añadir diseños adicionales. Por ejemplo, hacer pivotar los datos aquí en el lado derecho donde puedes hacer pivotar los montos por clase de transacción y tipo de transacción. Déjame encontrar todos los montos de las transacciones. Y luego, cuando ejecutas el informe, el archivo de salida tiene una hoja extra con una tabla dinámica. El libro. Aquí ves que ahora hemos pivotado los datos y en la primera hoja tenemos los datos detallados. Y en este archivo de Excel puedes aplicar modificaciones adicionales. Por ejemplo, puedes crear tus propios diseños solo con la funcionalidad de estándar de Excel. Así que puedes usar cualquier funcionalidad de estándar actual, por ejemplo, un gráfico de pastel. O puedes insertar un segmentador. Para hacerlo más interactivo para la moneda. Así. Y luego puedes guardar esta plantilla de diseño. Permíteme guardarla y subirla al Blitzreporter. Blitzreporter recordará ese diseño y generará el archivo de salida siempre exactamente en el mismo estilo. Así que ahora está cargado en la plantilla y podemos ejecutarlo nuevamente. Corramos el informe de nuevo para una fecha diferente. Digamos 2009. Ves el estado en ejecución. Y una vez que se completa, abre el archivo de salida. Este era el archivo viejo. Y ahora tenemos el archivo nuevo. Con nuevos datos. Así que aquí tenemos ahora un conjunto de datos del 2009. Esto fue muy básico, pero podemos por supuesto aplicar más modificaciones. Así que si estás familiarizado con... En Excel hay muchas funcionalidades de diseño. Así que déjame ejecutar este tablero con el logo de NGenetics como ejemplo. Entonces cada informe puede tener más de una plantilla. Y cada usuario puede crear sus propias plantillas. Y pueden ser compartidas con otros usuarios y así sucesivamente. Así que esta es una disposición más sofisticada. Además, en una hoja de datos puedes aplicar ciertas modificaciones de diseño. Puedes aplicar resaltar con colores. También puedes tener subtotales y así sucesivamente. Pivota adicional. Por ejemplo, usando la tabla dinámica por cliente y por vendedor. Y en este informe asumamos que queremos ver el reporte solo para los clientes más grandes. Como Smartbuy y demás. Entonces podemos copiar la lista de nombres de clientes. Digamos, list desde aquí. Y luego podemos usar estos valores que copiamos del Excel como restricciones de parámetros para el informe. Así podemos copiar y pegar desde Excel de esta manera. Y ahora está funcionando y abriendo el archivo de salida de nuevo. Y luego se ejecuta exactamente para estos clientes más grandes solo con ese diseño. Así que esta es la funcionalidad de diseño. Y también hay una integración con los formularios estándar de Oracle. Por ejemplo, puedes vincular los informes de Blitz en Oracle Standard Forms. Ahí una de las integraciones más populares es profundizar en los diarios. A los detalles de transacciones del sublibro. Así que supongamos que nos gustaría ver diarios de cuentas por pagar. Y nos gustaría ver el desglose de transacciones, por ejemplo, de este diario de 9.500.000. Podemos hacer clic en este icono de Excel. Y luego seleccionamos el informe que queremos ejecutar. En este caso, el informe de análisis de cuentas y el Blitz Report toma el valor del parámetro para el lote y el nombre del diario directamente de la pantalla de Oracle para que puedas. Ejecuta el informe para el registro que tienes actualmente abierto en la pantalla de Oracle. Y tenemos una buena jerarquía que muestra los montos en la jerarquía de cuentas. Y en la primera hoja tenemos los detalles. Así que aquí tenemos todos los datos provenientes de GL primero, por ejemplo, tus segmentos del plan de cuentas. Y luego las cantidades y luego tenemos más datos provenientes de la tabla del subdiario. Así que más a la derecha aquí, por ejemplo, tenemos el número de factura, la descripción de la factura, las fechas de la factura y los métodos de pago. Y más a la derecha también tenemos entonces número de proveedor y nombres de los proveedores. Entonces, este es el tipo de búsqueda detallada que se puede agregar a cualquier formulario estándar de Oracle listo para usarse. La herramienta viene con unos 500 informes en este momento. Es que de varias áreas de Oracle, Ebus y la suite. Y también tenemos integraciones con muchas de las pantallas estándar de Oracle como esta. Pero como desarrollador también puedes crear tus propios informes basados en consultas SQL. Así que como desarrollador tienes que configurar el botón y luego tú. Muy bien, eso se change. Puedes ver aquí la pantalla de configuración donde está el nombre del informe, la consulta SQL y las definiciones de parámetros. Para crear un nuevo informe solo debes ingresar el nombre del informe, digamos APTest, y luego puedes ingresar la consulta SQL. Y luego puedes ejecutar la consulta y genera el archivo de Excel. Así que así es como se ve ahora la salida de la consulta del proveedor de AP. Así que es muy, muy rápido generar nuevos informes basados en la consulta SQL, que es uno de los beneficios para los desarrolladores. Y también todo esto se estaba reportando hasta ahora. También tenemos una funcionalidad de carga. Así que puedes hacerlo. Si deseas modificar los datos en EBS, en lugar de usar WebEdit, puedes usar Blitz Weapon. Tenemos varios objetos de carga. Por ejemplo, la carga de requisiciones de compra. Y luego puedes seleccionar primero lo que te gustaría hacer, si te gustaría crear nuevos registros, o si te gustaría crear o actualizar. Y luego puedes seleccionar, como yo elijo crear o actualizar, puedes seleccionar el rango de fechas de las requisiciones existentes que nos gustaría modificar. Luego ejecutamos esta carga y genera un archivo de Excel que ahora tiene resaltado de color. Las columnas grises son de solo lectura. Las columnas amarillas son obligatorias si creamos nuevos registros. Y las columnas blancas las podemos actualizar. Por ejemplo, podríamos decir que queremos actualizar la descripción del encabezado a una diferente valor. Y debido a que es Excel, podemos hacerlo para más de un registro a la vez. También podemos crear nuevos registros. Lo más rápido para esta prueba sería simplemente copia y pega las líneas existentes y pégalas aquí. Pero también podríamos hacerlo manualmente. Crea registros ingresando los datos de esta manera. Aquí tenemos una lista de valores para las diferentes columnas y proporcionando la misma funcionalidad o validación que tendrías en la pantalla de la interfaz estándar de Oracle. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, un artículo de inventario. Por ejemplo, aquí el camión fold y luego tomamos solo uno. Y la fecha requerida sería el primero de enero de 2024, por ejemplo. Oh, no es una fecha válida. El primero de enero de 2024. Es cierto. Sé mejor. Tal vez con un guión. Sí, eso se ve mejor. Bien. Una vez que hayamos ingresado los datos, podemos guardarlos y luego subiríamos todo el archivo al servidor así. Y luego se procesa en el servidor, así que hace la llamada API o abre la interfaz. Y ejecuta el proceso de interfaz abierta. Y como procesa todo en masa en un servidor, es mucho más rápido que WebADI u otras herramientas. Y ahora vemos el resultado aquí de actualización en creación. Así que las creaciones fallaron, como vemos aquí. Vemos dos mensajes de error, pero la actualización funcionó. Y ahora podríamos, por ejemplo, corregir estos mensajes de error en Excel y luego subir el archivo de nuevo. Entonces, eso fue una rápida introducción a BlitzWeapon. Hay muchas, muchas más funciones. Por ejemplo, reemplazo de generador de estados financieros o un centro de cadena de suministro específicamente para clientes manufactureros. Por favor, contáctenos si desea ver más. Gracias por vernos.